Le has dado un sentido a la vida mía. Tus ojos me emocionan, tus labios me fascinan, tu imagen me atrae, tu cuerpo me distrae. Me encuentro indefenso, me veo tan poca cosa. Cerca de ti lo soy todo, lejos de ti no soy nada. Eres tan importante para mí, eres imprescindible para mí. Eres lo que yo espero cada día, le has dado sentido a la vida mía. A veces desespero sin saber, porque me siento solo aunque sé. Que siempre estás conmigo, lo sé. Que nunca me abandonas y doy fe. El tiempo y la distancia están contra nosotros. Pero te lo aseguro, ya verás. Este amor tan grande durará. Eres tan importante para mí. Eres imprescindible para mí. Eres lo que yo espero cada día. Le has dado sentido a la vida mía. Yres tan importante para mí. ¡Gracias por ver el video! Eres tan importante para mí, eres imprescindible para mí, eres lo que yo espero cada día, le has dado sentido a la vida mía, solo tú le has dado sentido a mi vida.